¡Nuestro invitador! Pues le damos las gracias y la bienvenida a nuestro gran amigo, el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, aquí Melchorocano. ¡Sincribona, alimbo va! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡Rafael! ¡Rafael! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡A la vio! ¡Cero! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Llegando hasta este lugar! ¡Una! Por ahí vemos al doctor Rafael Moreno Valle, la piña, presidenta municipal de Melchorocampo. ¡Sincribona, alimbo va! Doctor Rafael Moreno Valle, gobernador constitucional del Estado de Puebla. ¡Bien! ¡Bien! La verdad también hoy quiero agradecer la presencia de cada día más fuertes, y eso no lo está... Vamos a ceder el micrófono para... ¡A la vio! ¡No va! ¡Rafael! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Por la pavimentación que hoy ha hecho. ¡A la vio! ¡Rafael! 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 Gracias.